¿Qué es vivir juntos para ti? Pues vivir juntos para mí es levantarte y acostarte en la misma cama. Pero no, no, hemos estado juntos, pero no, lo otro no se ha pasado. O sea, habéis estado en la misma casa. Y en la misma cama. Y no... Yo no barco. Pero hijo mío, hay unas pastillas estupendas. Ni con pastillas. Hay infusiones, infusiones. Nada, no hay manera. Perdí hasta el apetito. O sea, tenemos... Tenemos un típico caso de pájaro enfermo. No, no. El pájaro está sano. El pájaro está sano porque después ha funcionado. Ah, vale, 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 vale. O sea, el pájaro canta, pero canta cuando quiere. Lo que anda cuando tú entras una pájara buena. Gracias.